¡Oh! ¡Wancho! ¡Wancho! ¡Por fin hemos escapado del colegio, bro! ¡Me robé un libro de la biblioteca! ¡Por fin, bro! ¡Sí, sí, sí! ¿Tú te admites, Ro? ¿Es un libro de la bibliotecaria, bro? Yo también lo tengo, pero la verdad es que yo no lo quiero leer y si mejor vamos a jugar videojuegos o algo que no sirve para nada. ¡Sí, sí, sí! Me parece súper bien porque yo no sé ni lo que dice acá. Dice 2 más 1 igual a 50, dice acá. ¡Sí, sí! Acá dice 33 más 15 igual a ser... ¡No me lo... no puedo leer esto! ¡No, por allá tampoco! ¡Soy un no para ella! ¡Eh! ¡Wancho! ¡Esa no es Katana la que está por allá! ¡Mira, mira! ¡Pero tiene una cabeza gigante! ¡Esa cabezona! ¡Vamos a preguntarle más a mi madre! ¡Katana! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Habéis visto mi cabezota? ¿Cómo conseguiste esa cabezota? ¡Esta es mi inteligencia! ¡Mostrará mi cabeza! ¿Y cómo la consigues? ¿Cómo la conseguiste? Yo quiero también aprender a conseguir una cosa así. ¡Ah, pues este... este bichito de acá me lo dijo! Me dijo, lee libros y dan a coeficiente intelectual y salta más alto. ¡Oh! Y me dijo... me dijo que podía llegar hasta Nubes y se estudiaba mucho. ¡Oh! ¿Me voy a hacer una demostración? Yo quiero ver... Dale, hay que comprar... ¡Ay! ¿Ustedes tienen el libro? Eh... ¡Claro! No hacemos eso, que nos robamos de la bibliotecaria donde nos escapamos. ¡Ah! Ah, bueno, eso sirve. ¡Léalo! Y ahí va creciendo nuestra cabeza. A ver, a ver, hay que hacer una demostración. Tengo un problema. No sé leer. ¿Qué tal? Por favor, a ver... ¿Qué tal? ¿Te voy a tener que enseñar a leer? Esto... Cosmo... No sé. ¡No sé leer! ¡No sé leer! ¡No sé leer! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! A ver, ahí estamos. Esto es un... ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero vas aprendiendo! ¡Aca... ¡A conseguir! ¡Me crecié un poquito! ¡Conseguí dos cerebros! A ver... Esto es un libro de... ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy aprendiendo! ¡Wow! ¡Bruh! ¡No me está creciendo la cabeza! ¡Me está creciendo! ¡Qué guapo! ¡Me está creciendo la cabeza! ¡Ahora ya sé! ¡Ahora ya sé que uno más uno es igual a dos! ¡Oh! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Yo también quiero ser un genio! ¡A ver, a ver si me crece en la cabeza! ¡A ver! ¡Dos más dos son cuatro! ¡Cuatro y dos son seis! ¡Sensi dos son ocho! ¡Y ocho y dieciséis! ¡Ay! ¡Bruh! ¡Ay, a ver! ¡Qué guapo! ¡Ahora que lo pienso en lo que no crece en la cabeza! ¡Sino que crece el cerebro, ¿no? ¡Y agranda la cabeza! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Sí, si no, no cabe! ¡Entonces me imagino a Katana dentro de esa cabezota tendrá un tremendo cerebrote! ¡Uy, qué turbio! ¡Oh, la madre! Bueno, yo quiero parmear, yo quiero, yo quiero llegar a las novedades! ¡Yo quiero! ¡Ay, ustedes saben que aquí pueden vender su coeficiente! ¿En serio? ¡No, vamos! ¿Se puede vender mi men... ¡A ver! ¡Uy! ¡Me quedé cabeza chiquita! ¿Qué te pasó, Katana? ¿Qué te pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡No estoy con cuello! ¡Pero mira la cabecita que tiene ahora! ¡A ver, vender! ¡Yo también, eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Me volvió otra vez pequeñita la cabecita, bro! ¡Me volvió un noob otra vez! ¡No me puedo creer! ¡Eso! Pero una cosa... A ver, a ver, ¿qué pasó? Quiero ver cómo salta, Katana, mira, ahí dice que salta más alto, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde se fue? ¡Estoy en esta nube! ¡Se perdió! ¡Mírala ya! ¡What! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Si leen mucho puede subir fans! ¿En serio? Yo voy a leer, yo voy a leer, a ver, salto, salto... ¡Bueno, aún no! ¡Oh, me quedan muchos corridos por recorrer! ¡A ver! Pero así comien... Así sirve la economía acá, ¿no? Yo casi iba a tener una cabecita así como la de Katana, que es una casa de Funko Pop! ¡Ay, mira! En esta tienda puedes comprar más libros... ¡Esto te iba a decir! ...y en esta otra puedes comprar más capacidad para tu cabeza... ¿Sí? Pues yo quiero más cabeza... ¡Quiero más cabeza! ¡Dame más cabeza a potenciar! ¡Woohoo! A ver, a ver, ¿qué tanto me crece ahora? A ver, vamos a leer... ¡Melo, Lilo! ¡Amigos, miren el libro que me encontré! ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¡Ah, Lilo! ¡Bro! ¡Woohoo! ¿Qué estás haciendo? ¡Me encontré un libro! ¡Bro, tremendo cabezona! ¡Qué cabezona! ¡Yo quiero! ¡No, Lilo! ¡Ay, Dios mío! ¡No me puedo equilibrar! ¡Ay, se siente muy mal tener una cabeza tan grande! ¡Ay, la voy a vender! ¡Uy! 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 Yo creo que si te ladeas para la derecha te va todo el cuerpo para allá, ¿no? Te caes. ¡Sí, me caen! ¡Sí, eh! Bueno, bueno, uy, yo quiero un libro, a ver. Un libro. ¡Uy! ¡Otro libro! Quiero este, el azulito, el azulito me llama mucho la atención. A ver. A ver si crece más rápido el cabezón. A ver, a ver, a ver si te crece más rápido. Está creciendo ahí un 5% más, pero mira, mira, yo estoy más cabezón. ¡Sí, más cabezón! ¿Pero vas a tener un salto? ¿Una rana cabezón? A ver, a ver, a uno puedo saltar, a uno puedo saltar alto, pero mira, ahí voy, ahí voy lento, pero seguro, lento, pero seguro. A ver, ya casi me parezco a este, mira, ya casi. Vamos, vamos, lee, capri, lee, capri. ¡Tenido una cuencho! ¡No, metí mi cabeza, tenía que tenerla, ¿no? Amigos. Bro, te vas a consumir, vas a hacer un planeta entero. ¡No, no puedes caminar, ahora no tienes cuerpo para tanta cabeza! ¡Potencial! ¡Ay, ser tan inteligente, tiene sus consecuencias! ¡Ay, ay, ay! ¿No te duele al caminar un poco? ¡Pero es que ni los pies se le ven! ¡O sea, es una cabeza andante! ¡Una cabeza andante! ¡Lo atravesé, tiene nada más el cuerpo, qué miedo! ¡Por poco ruedo, por poco ruedo! ¡Qué miedo, vayas! ¡Uh! ¡Panita, me dieron dos mil de monedas por mi cabeza! ¡Ah, así valgo yo! ¡Perfecto! ¡Tampoco! ¡Tampoco valgo yo! ¿En serio? Oye, ¿sabes cuánto tengo yo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes tú? ¡276 millones de dinero! ¡Bro, y si me regalan un poco, si me haces un préstamo, bro! ¡Uy, uy! ¡Ah, sí, qué hacemos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Soy tan inteligente que dicen por ahí que no hay que hacer préstamos! ¡Bro, pero, pero, pero! ¡Somos carnales, bro! ¡No nos escapamos tan juntos! ¡No, panita, como así! ¡Mira, mira! Yo te digo que saltes, a ver si te puedes subir acá. ¡No, si puedes! ¿Todo el mundo puede subir acá? ¡No, te puedo! ¡Eh! ¡Soy yo! ¡Puedo saltar más alto! ¡Oh, sí! ¡Está saltando más alto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy, ya que es! ¡Uy, qué guapada! ¡Salta como una rana! ¡Uy, casi llegó a la nube! ¡No, lesiones llegar a la nube, eh! ¡No, que te falta! ¡Sí, sí, ya casi! ¡Vamos a vender más! ¡Si llegas a la primera nube, ya puedes llegar a las demás! ¡Dale, dale, dale! ¡No, chicos! ¡Logré mi meta! ¡Logré mi meta! ¡A ver si puedo llegar a la segunda nube! ¡Escapada! ¡Me empujó! ¡Si no lo hubiera logrado! ¡Que no! ¡Que sí se puede! ¡Mira! ¡A que tu cabeza crezca un poco más! ¡Poco, poco más! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí voy! ¡Ahí llegué! ¡A ver si llegó a la siguiente! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No llegó! ¡Pero lo bueno es que cumplí mi meta! ¡Mi propósito! ¡Ahora! ¡Mi madre! ¡Está orgullosa de mí! ¡No! ¡No llegué a usted! ¡No! ¡No, panitas! ¡Yo creo que me atreveré a quedarme aquí! ¡Ustedes vayan a formarte sin mí! ¡Vayan a formarte! ¡Nosotros llegamos a formarte! ¡Chicos, voy cayendo! ¡No! ¡Y chicos, creo que es mejor yo volver a mi colegio! ¡Yo no pertenezco aquí! ¡Yo me quedaré como un... Sin mente! ¡Sin cerebro! ¡Sin... ¡Sin nada de vida! ¡Yo! ¡No! ¡Voy a regresar a mi colegio! ¡Así que chicos! ¡Sean felices! ¡Yo me retiro! ¡Espera, yo voy contigo! ¡Yo voy contigo al colegio! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.